...pero todo es consistible. La experiencia así lo está demostrado. Y lo único que os voy a decir es eso. Se trata de identificar aspectos que son amigables ya en los beneficios para las personas mayores, pero destacar barreras y problemas y poder dar una solución a eso y hacer, plantear una mejora, plantear una acción que luego se va a tener en cuenta. Eso tampoco, y lo he dicho que las personas mayores somos imprescindibles para esto, para hacerlo bien, pero tampoco nosotros solos podemos hacer. Tenemos que contar con las instituciones, tenemos que contar con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento también tiene que coger un compromiso, igual que las personas mayores, tenemos que coger un compromiso de participar, hacer aportaciones y de juntarnos y de reunirnos y de tener en cuenta lo que dicen los demás también, las necesidades de todos. También el ayuntamiento tiene que coger el pleno, tiene que coger un compromiso. De luego, de apoyarnos, de llevar hacia adelante ese plan. Y también, también el ayuntamiento cuenta, porque normalmente las personas mayores, solas, pues no vamos a poder hacerlo, pero también contamos con el apoyo técnico. Y también, también, el ayuntamiento, que es el ayuntamiento, que es el ayuntamiento, A, también, el ayuntamiento y lo hani, claro, lo que la gente recuerda. Bueno, aparte va a decir que venga a vos, delega igual a un saldado de cada comarca. Estamos siendo delegados como alcales que tenemos que trabajar, que tenemos que animar al resto de las asociaciones. Las propias juntas de las asociaciones, aquí hay personas de cada municipio, más o menos con lo mismo. Tenemos que hablar, tenemos que animar a los preferentes, o sea, a los socios, a los que... Nosotros creamos que pueden echarnos una mano, que son personas dinámicas, o sea, no sé, hacer un grupo, hacer un equipo, un pro. Por otro lado, tenemos el grupo tractor que ha dicho antes Manuel, el de la Comisión Uno del Consejo de Personas Mayoras de Vizcaya. Tenemos el grupo tractor de Vizcaya, en el cual estamos gente de Abadiano y Corbe, se acaba de introducir uno de Balmaceda, de OSU. Está, bueno, los de Dispaster, luego están también las distintas asociaciones, aparte de la Comisión Uno del Consejo de Personas Mayoras de Vizcaya. El presidente que nos apoya, pues, con mucha ayuda, nos da mucha ayuda. Por otro lado, desde Diputación, estamos en coordinación también con el equipo técnico. Ya vos, con el equipo técnico tenemos una guía hecha desde el año 2016 o así, de la Universidad de Houston. Está con nosotros un equipo técnico, está la asociación EDE, que nos aporta también ayuda técnica, de tantas personas. Y, bueno, también para, en ese mismo proyecto, está a nivel de comunidad autónoma, está Euskaya en la Mocoya, que también tiene sus propias herramientas de ayuda. Y, bueno, la Comisión Uno del Consejo de Personas Mayoras de Vizcaya, todos estamos para aportar, y para ayudar, y para ayudar. Entonces, bueno, vamos a ser de Falle. Quiero explicar. P напosarmos un minuto. ¿Ha pasado cuántos antes? 12 minutos. Había salido 6. Bueno, visto que se nos está echando un tiempo encima la intervención de Santiago de Arturo, presidente de Dios OCDE, le he pedido que por favor sea un poco breve, porque luego tenemos lo de la foto del plan que vamos a hacer y que trae el fotógrafo del correo y eso, que no nos podemos decirle. Santiago, cuando quieras. Muchas gracias por la comunicación. Según nos de noy, ahora sí. Según nos de noy, muchas gracias por la comunicación, le daré este de ustedes, que vamos más a mí a las personas que tienen anteriores, y la verdad es que he aprendido mucho. Siempre venimos con la humildad de aprender y, desde luego, estas personas que han hablado con prece de niet-nome han sido verdaderamente importantes en lo que ha dicho, sobre todo en la cuestión de la participación. Yo simplemente quería mencionar, sobre todo, porque creo que es un acontecimiento importante, la creación de Adiñecoen Batsordea, lo que vamos a llamar en el futuro EAB. Esta es una comisión que es un logro de las asociaciones, es decir, a partir de una serie de reclamaciones o reivindicaciones que tuvimos delante del Gobierno Vasco, se nos hizo caso y, en esta legislatura, se han dado prisa para ayudarnos a formar esta comisión. Como ha dicho Manuel Merino, esta comisión nace de la Mesa de Diálogo Civil y la Mesa de Diálogo Civil a su vez es una reunión del Gobierno Vasco con el tercer sector. Nosotros pertenecemos al tercer sector, pero nos dábamos cuenta que el tercer sector, ya que lo que hace son políticas transversales, no recogía muchísimas de las reivindicaciones que nosotros teníamos delante del Gobierno Vasco. Y por eso ellos consideraron y nosotros también, y en ese sentido tenemos que ser agradecidos, la formación de EAB. Esto se hizo el 6 de abril y la semana pasada se hizo la presentación precisamente aquí en la Casilda por parte de Beatriz Alto Lazábal y fue un acto muy bonito. Bien, ¿en qué va a trabajar esta comisión? ¿Por qué va a ser importante esta comisión? Bueno, pues que va a trabajar en proyectos del Gobierno propiamente. Es decir, lo que se va a trabajar es con cuestiones que competen al Gobierno Vasco. Naturalmente, lo que hemos oído anteriormente, en Pizcaya tenéis vuestras representaciones a nivel de la Diputación y no son incompatibles, todo lo contrario, tenemos que hacer que sean compatibles. Lo que pasa que aquí esto, de alguna manera, esto, las instituciones están repartidas en unos niveles, Gobierno, Diputaciones, Ayuntamientos y tenemos que tener representaciones en todos. Concretamente, ¿qué se va a trabajar? Bueno, se van a trabajar dos líneas. Una es el envejecimiento activo, donde hay varios proyectos, uno de los cuales creo que, además, lo vamos a proponer que se va a trabajar